Mónica, por fin, porque si no, 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 no paramos, no, yo, yo hasta sentí, mire, yo sentía, yo sentía que, yo sentía, yo sentía que algo, je, me subí, je, me bajaba de, 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 de algo, la verdad, sentía que algo se me bajaba. Mónica poniendo la voz a mi y la maruca. La carne, la chambrosa, le dio la mano y le dio el canal. ¿A quién? Yo renuncio, no se preocupe, el día de ahora ya no soy internet. ¿Por qué, Karen? Ella es la que le dio chambrosa, hablando bien, bien la maruca y yo no quiero. ¿Todo? Quiero raro, quiero raro. Para pacha, pacha. ¿Vas, quieres pacha? ¿Qué? ¿Quién es pacha? ¿Pacha sí? ¡Bravo! ¡Qué bueno, para atrás, para los peones! ¡No, no sé cuánto quiero! ¡No sé qué papá! ¡No te gusta! ¡No te gusta! ¡No te gusta! ¡Ya no te gusta! ¿Cómo te contaste? ¿Cómo te contaste aquel día? ¡Vamos a la escuela! ¡Ah, no te gusta! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a la mamá! ¿Y viste cómo lo hizo? ¡Viciste cómo lo hizo el soldado! El soldado se dio como dice el pelado Oye, mira Toda le quedó viendo Quiero ver, tienes viejo, Marcos Hasta ver, palo, plato Mira, mira Es que la nota anda a visar La investición que le dio Hasta ver El día de ahora venimos Venimos el día de ahora aquí A la casa Así, menino A vos Venimos a la casa Vájense las dos para abajo mejor, por favor Vájense las dos mejor Entonces Tello, cuénteme Cómo le ha ido estos días, Coyo Cómo le ha ido este día Vájense las dos para abajo, por favor Ven para la casa también las dos Cómo le ha ido, Tello, cuénteme Porque está mal de salud Ahí le trae, le trae No, ahorita, ahorita Vamos a tomar uno cada uno, dice Dígale usted que nos vamos a tomar uno cada uno Dígale Vaya pues El jugo yo te lo compré No tengo No tengo, dice La Carmen Carmen Para la pancha Para la pancha Para la pancha Para él Para la pancha Vos, vos sí Espérate, espérate Ey Billete vos Dándole el piso Vos tenés billete Sí, como tenés billete Hoy cómo ha venido la hermanita Vaya, mirave, vaya Ey, pues empecé a repartir Una a mí, una a la Catherine A ver qué dice Espérate, espérate Que los ponga todos Mirave Con las dos manos Agarrá Una a mí, una a la Catherine A ver qué dice Ya se rumbarriata La Cristina con la ruca Que fuera bonita Era un video Quita No nos fuéramos para arriba Mirave Agarrame un jugo Mirave, agarrá uno con una mano Y otro con la otra Y déjalo a la Catherine ¿Cuál te gusta? Dice La Carmen La Cristina La Catherine La Cristina Decirle ¿Qué te dice? Hola, la Cristina Vaya, la Cierre Beso, beso Beso, beso 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 No, la Carmen Decirle La Carmen Decirle Vaya, la Carmen Es paja, la Carmen Es paja Es paja ¿Ese paja? ¿Ese paja? ¿Ese paja? Familia Familia Dame un jugo A ver qué dice Sí ¿Me gustara? Ay, se Dios Ay No, de verdad Teyo, cuénteme ¿Qué le ha venido el día de ahora? Ustedes me estaban contando Que estaba muriéndose Allá en el hospital Ah, sí Por allá había estado Pero cuénteme Pues cómo le empezó Qué le agarró Le agarró mal del pijo De años O no sé ¿Verdad, Carmen? ¿Y usted, Carmen? ¿Y usted, Carmen? Eso es lo que le agarró Carmen, ¿cómo le fue en el viaje De allá Del lago de Coatepec? Buscando Buscando El choro Andaba Antes de todo Antes de todo También les contamos Ahí Bueno, el siguiente día Lo vamos a contar Espérate Otra Vamos a regresar Pues sí Cuénteme Cómo le empezó O cómo fue O no sé Bueno, es que yo había ido Allá a la jugada A ver ¿Por qué? ¿Por qué? Esperate Esperate Besito le quiere dar Y cuando vine Eso lo comí Y me acosté así Y ya como Era como Me acosté a dormir Cuando era como A las 8 Me empezó Así A sentir Como Con calentura El dolor de hueso Y como a las 10 Me empezó el vómito Mucha pacha Tomó así Ajá Le empezó dolor Del dolor de cuerpo Y vómito Y no se me quitaba Pero el paladar No, no No se le ha ido No se le ha ido No sabe qué es paladar No sabe qué es paladar No sabe qué es paladar O sea, el gusto Pues le siente el sabor A las cosas Ah Ah, de veras No, pues sí Entonces, pero Y esta cobija ¿Desde cuándo la está usando? Esta Uy, me la cambié La parcela Ah, pues entonces Creo que la cobija La que le está fregando Porque los del Barcelona No la usan los hombres Hola, Maricela Yo también En un solo del Barcelona No me la voy a la casa Callate, vos Vaya a mandársela a la tía Melo Ay Con eso la vas a grabar No, porque la tienes que mandar Porque a vos te va a traer Te va a mandar cosas Callate, vos Pues sí, entonces ¿De ahí usted qué le pasó? Pues sí, de ahí me agarró bien fuerte Y fuerte No se me quitaba Y hasta que me llevó mi mamá Pero Hasta más noche ¿Y a ella qué le dijeron? ¿Qué tenía? Allá me dijeron Que cómo me había agarrado Cómo me había agarrado eso Y Y me pusieron una vacuna Pero no le dijeron Que era como síntoma De COVID Dijo, ¿no? O algo No Pero, pero, pero ¿Qué es lo que le dijeron Que tenía, pues? ¿Qué ha pasado? No me acuerdo Cómo me dijeron O el segundo coño Ya se le olvidaron la cosa El buen coño Que eran ellos ¿No te dijeron que era viral? No ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Eso no es Me dijeron lo que tenía De verdad O sea que es bien rara La enfermedad Que le había caído a usted Es algo viral Por algo que comiste Ajá Algo viral se puede decir Porque De repente te agarró Sí, que de repente Y la inyección era para el vómito Ajá Para eso Bajar para la doctora Juguete Ajá Ey, muchas Cuéntenme Cuál será el odio Que anda ahorita Cristina con Maruca Pues muchas Que yo ya les decía Empecemos a grabar un video Para que se masacreen En la calle Mucha vida Se viera bonito No, pero A veces me dice Cuando están haciendo algo A mí me dice Vaya a decirle A la Maruca No me es orgullo Porque a mí me hace caso A mí me hace caso A mi suegreta Me dijo Así le decía Que sí Y ahora se recontraó ¿Por qué brava vos con la bicha? Vaya a ver Plata la bicha Pesta la ferva La papera No, pero Ah, vas a hablar después Ah, vaya Van a hablar Dicen Vamos Hoy tiene que haber reconcilio aquí Porque eso Que tengan odio No, no me gusta a mí Mucha Porque me agarren A pescosar las dos allá Ya no la querés Ah, vos querés que así ande Ah, amarrarle un palo Para que ande así Y usted como le gusta Que ande la Maruca Contenta Mire, ve Siente el problema Ahorita Vamos a sacar aquí El chambre Espérate, espérate Yo creo que más Para enfermar A usted Yo está Vaya Vaya Vamos a ver Primero ella Y después Vamos a hablar Vaya Vaya A mí me caen Vaya Yo Yo No me meto Con castilla De usted Vaya Pero Lo vamos a contar En el otro video Entonces Pues si Y entonces No le han dejado Este Alguna medicina O algo Que esté tomando O Que se yo No sé Unas pastillas Me dejaron Unas pastillas Me dejaron Unas pastillas Y es como Es como tratamiento Prácticamente Es que yo Yo dije No vaya a ser Digo que sean Síntomas de COVID Porque cuando Aquele Le empezó así A Juan Supuestamente Eso le dijeron De que él tenía Síntomas De java Porque él había Perdido el gusto Había perdido el gusto Y todo eso Entonces dijimos Y nosotros A la par De él Como si nada Y a mí me empezó Una calentura Medio rarita También Pero Tomalo ahorita Y me das Tomalo ahorita Y me das Y entonces Dije yo No vaya a ser Dije yo Que o sea También Pero gracias a Dios Que no es eso Y el mismo día Te trajeron De allá Para acá Sí Como las dos De la mañana Buenas tardes Ah sí El mismo día Te trajeron Entonces Sí Como las dos Bien Hay mucha Fíjense Que cuando yo Estudiaba En la escuela Del Rosario A mí Un niño Bien bonito Morenito Así Me decía Cosi Se llama Melvin Y de repente No usted No lo puede Y viene Y viene Saliendo De que es hermano De Tello O sea Que íbamos A ser cuñados En ese entonces Mira usted Buenas tardes ¿Qué le dijeron A Tellito Que tenía Allá Donde lo llevaron Le dijeron Una infección Que podía Una infección Ah una infección Ya ve De tanto andar Jugando pelota Míreme No sale Tello Para todos lados Bien No No Y de repente Dice que le empezó De repente Nosotros aquí Estábamos platicando Con la Felina Después Ya quizás Él no pudo Levantar Se mandó un mensaje Le mandó a la carta Y de ese mensaje Sale ahí en carrera O sea que de repente Le cayó prácticamente Ah pero le pregunto Lleva si no ha perdido El paladar Y dice de que no Lo más así le cayó Ese vomito Lo dejó Bien deshidratado Bien débil Lo dejábamos parar Él se me va a doy un sol Por eso es bueno tener suero A la mano Pero como él Todo lo que se le da No No sostenía nada Y bien Ha tenido la cáterin Ay Dios Esta niña Todo se come Esta no sostiene Bueno entonces Hoy si vamos a hablar Cristina Hoy si vamos a hablar Hablar ahorita Estamos Buen próximo video Buen próximo video Buen próximo video